Pueblo mío, vengo a verte a pasar contigo un día El alma se cae de pena al ver tus casas vacías Ya no hay niños en la escuela ni la torre se ha caído Ya no hay cura ni maestro ni mozas que ya se han ido Déjame pueblo que llore, quiero tus piedras besar Ay Castilla no te mueras de abandono y soledad Déjame pueblo que llore, quiero tus piedras besar Ay Castilla no te mueras de abandono y soledad Ya no tocan las campanas y se ha parado el reloj Todo es nostalgia y silencio, ya no hay canciones de amor Solo veo una viejita sobre unas piedras sentada Que aumenta más mi dolor por ver su cara asustada Yo te amaré pueblo mío, aquí vendré a trabajar A darte vida y amores y tus ojos levantar Yo te amaré pueblo mío, aquí vendré a trabajar A darte vida y amores y tus ojos levantar Mis manos harán tus casas, tus campanas tocarán Tendrás niños que te canten Tendrás vida y tendrás pan Tendrás fiestas en tu iglesia y flores en tus ventanas Y mozas para bailar tu mejor janta serrana Déjame pueblo que llore, quiero tus piedras besar Ay Castilla no te mueras de abandono y soledad Déjame pueblo que llore, quiero tus piedras besar Ay Castilla no te mueras de abandono y soledad Déjame pueblo que llore, quiero tus piedras besar Déjame pueblo que llore, quiero tus piedras besar Ay Castilla no te mueras de abandono y soledad Yo te amaré pueblo que llore, yo te amaré pueblo que llore, quiero tus piedras besar Ay Castilla no te mueras de abandono y soledad Déjame pueblo que llore, quiero tus piedras besar Ay Castilla no te mueras de abandono y soledad En romería tu imagen, gloria se sobre las alzas Oh María Auxiliadora, hoy tus pies te acompañan Oh María Auxiliadora, hoy tus pies te acompañan Esta foto alegre te vengo a cantar Yo tengo mi mañana y mi despertar Baile a buscar así, ven a bailar Esta foto alegre te vengo a cantar A Puente Nueva llegaste, en brazos de sales y amor, sobre los años sesenta, desde entonces te adoramos. Sobre los años sesenta, desde entonces te adoramos. Esta canta alegre te vengo a cantar, solte mi mañana y mi despertar, baile a tus peras y de la bailar, esta canta alegre te vengo a cantar. Un santuario de piedra, hoy es tu humilde morada, junto a las aguas del río que reflejan tu mirada. Esta canta alegre te vengo a cantar, solte mi mañana y mi despertar, baile a tus peras y de la bailar, esta canta alegre te vengo a cantar. Carrozas y caballistas, con impaciencia y aguardar, para llenar el camino a esta virgen venerada. Esta canta alegre te vengo a cantar, solte mi mañana y mi despertar, baile a tus peras y de la bailar, esta canta alegre te vengo a cantar. Canta alegre te vengo a cantar, solte mi mañana y mi despertar, baile a tus peras y de la bailar, esta canta alegre te vengo a cantar. Esta canta alegre te vengo a cantar, solte mi mañana y mi despertar, baile a tus peras y de la bailar, esta canta alegre te vengo a cantar. ¡SUSCRÍBETE!